Y acá se viene Peñarol por el sector derecho, atentos, aparece Rossi bien dentro del área, se viene el envío, viene el desborde, lo espera Rossi, viene con el golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Rossi! Ganando a las alturas, el pibe con un golpe de cabeza bárbaro, y donde voló Fuentes, pero no llegó sobre el palo izquierdo, Peñarol ya había, avisado, y el chiquitito Rossi, les gana a los grandotes en tierra de gigantes, Peñarol 1, a los 24, Peñarol 1, retista 0. Fijate cómo cambian las cosas, el que tiene en centro es Bentancur, primero que lo pone a Bentancur bien dispuesto para participar del ataque, es Zepelini, al final aparece, Zepelini pase profundo sobre la banda, lo va a buscar Bentancur, no se demora, coloca al centro para Rossi, salta muy bien, pero muy bien, y lo mejor que hace, además de despegar del piso más alto que su adversario, es poner un cabezazo bien angulado. El vuelo de Fuentes, simplemente para adornar el gol de Peñarol, golazo de Rossi, por el cabezazo, por la colocación de la pelota, espléndido, Peñarol quería, quería, iba, iba, y bueno, al final, tanto golpeó la puerta del gol que llegó. Es el primero de Rossi en el torneo. Aparece Leandro Rodríguez, lo curioso que el otro día, en el primer tiempo, fue titular, y ahora entra. Claro, puede jugar, el que no puede jugar es el que ha reemplazado, ¿se entiende? Él no fue reemplazado. El que ya salió, ¿no? El que ya salió. Acá viene la pelota sobre el área, va a sacar Jim Morrison Varela, queda en la mano, le pega en la mano, es penal, penal, claro, penal para Peñarol, Cobra García, penal para Peñarol, pero qué curioso, qué increíble, qué angelitos en un centro, Ventancur la baja dentro del área, y Ventancur quería tocar y le termina pegando a Jim Morrison Varela. Yo no sé si es penal, no sé si es penal, creo que le pega primero en la pierna y luego en la mano. Es un tema donde García cobra el penal a favor de Peñarol. Le pega en la mano, sí, hay que ver, no solo, lo que termina pasando, si hay un golpe en la pierna y después en la mano, lo revisará el VAR. La mano tampoco es que esté pegada al cuerpo, yo qué sé, creo que tiene una situación donde saca ventaja por la amplitud que toma al de tener la mano abierta, pero bueno, está al lado Antonio García, está al lado, al ladito de la jugada. Le va a pegar a Ventancur, que es el que agarra para tirar este penal, fíjate la importancia de los nueve, ¿no? Ventancur que dice, acá no me mueve nadie. Yo quiero mi gol, en el arco se batean fuentes. Puede estar en el segundo, puede estar en el segundo de Peñarol, le va a pegar Ruben Ventancur a los 32 minutos. Con gol de Rossi gana, Peñarol un gol contra cero, ahora viene Ventancur pronto. ¡Gol! Gol de Peñarol, Ventancur, qué tío bárbaro, arriba el palo izquierdo de Fuentes, pero bien arriba, ni tres arqueros llegaban. Peñarol liquida esta historia, los 33 de penal, Ventancur, Ventancur 2 a 0. Bombazo, ¿no? Primero que nada, bien angulado, bien abierto, muy arriba, imposible, yo creo que no lo ha agarrado ni dos arqueros. Le entra muy bien a la pelota Ventancur y la deja bien lejos de Fuentes. Peñarol ganados a 0, para ser justo, para ser sincero, lo que estaba ocurriendo en el partido era una diferencia nuevamente a favor de Peñarol por las situaciones que generaba frente al área adversaria y contra el arquero Fuentes, que se había convertido en protagonista. Esta era imposible que la evitara, imposible. Entró ahí, es más, le dijo a la araña, correte que viene la pelota. Y ahí, así fue. Es el sexto de Ventancur en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.